Salón a toda la audiencia, le damos gloria al Padre Eterno que nos permite poder estar compartiendo con ustedes acerca de su palabra a través de este medio de comunicación y en esta oportunidad el tema que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Padre Eterno es pronto viene el Esposo, pronto viene el Esposo, pero primero vamos a estar orando y entregando este programa a las manos del Padre Eterno. Padre en el nombre de Yeshua te damos gracias por tu amor, por tu misericordia como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad cada noche. Te pido Padre Eterno en esta hora que estés bendiciendo a cada oyente Padre Eterno, que tu Espíritu Santo esté ministrando las vidas conforme a tu voluntad, a tu propósito, que se puedan cumplir tu propósito por el cual tú envías esta palabra Padre Eterno y pueda dar fruto para tu gloria, honra y alabanza. Te ruego Padre Eterno que tú te puedas manifestar con tu poder Padre Eterno en sanidad, en liberación como tú quieras hacer para a través de tu palabra Padre Eterno en el nombre de Yeshua y que no permitas que salga de mí alguna palabra, un consejo que no sea tuyo Padre Eterno, que seas tú hablando a través de mi vida Padre Eterno, unge mis labios Padre Eterno y sujeta todo espíritu contrario a ti Padre Eterno. Sujétalo a tu Espíritu Santo en esta hora Padre. Te damos muchas gracias por todo Yahvé porque sólo tú la mereces Padre Eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén y Amén. Y como dijimos, el tema que vamos a estar tocando pronto viene el Esposo y para eso vamos a estar leyendo algunas porciones de la palabra. Primeramente vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 24 del versículo 3 en adelante, en adelante donde Yeshua está hablando con los discípulos y los discípulos le preguntan a Yeshua acerca de los últimos tiempos donde y en este tiempo se habla mucho de lo que son los tiempos proféticos y muchos dicen, pero cuando habla de tiempos proféticos, ¿a qué se refiere? Bueno, tiempo, la palabra tiempo en el hebreo que es et, se refiere a lo que denominamos periodo, un tiempo determinado, una estación donde hay sucesos, donde hay acontecimientos y cuando hablamos de profético tiene que ver o está relacionado con la profecía y muchos me dirán, pero bueno, ¿qué es la profecía? Bueno, cuando vamos al diccionario nos dice que es una predicción hecha en virtud de un don sobrenatural. Sabemos que la profecía verdadera, porque hay una profecía engañosa, la profecía verdadera viene del Padre Eterno, de su Espíritu Santo, que a través de su Espíritu Santo, a través de los dones, el Espíritu Santo, el Padre Eterno manifiesta y advierte a su pueblo acerca de los tiempos y los acontecimientos que han de suceder. Bendito Yahvé, y habla no solamente para una vida determinada o un lugar determinado, sino habla por naciones y habla de estos últimos tiempos. Por sobre todas las cosas, lo que más nos habla acerca de los últimos tiempos, de los tiempos antes de los acontecimientos, antes del fin, nos habla en los evangelios, específicamente en Mateo 24, y para eso vamos a ir a leer su palabra. Si usted tiene una Biblia, cerca le pido que me acompañe en la lectura. En el nombre de Yeshua, a partir del versículo 3, dice así, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Yeshua les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Mesías y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de los dolores. Entonces, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces, aquí vamos a hacer una pausa, analizando un poquito los versículos que estuvimos leyendo recién. Y Yeshua está advirtiendo acerca y contestando a los discípulos en ese momento, y habla que en los últimos tiempos, habla de, primeramente habla de un periodo que se lo llama principio de dolores, y muchos lo relacionan como la mujer cuando está por dar a luz, con esos dolores de parto. Entonces, dice, habla de estos principios de dolores, pero dice, aún todavía no es el fin. Y habla que en ese periodo de tiempo, un periodo de tiempo donde sí va a haber dolor, donde va a haber persecución, donde va a haber engaño, donde va a haber guerras, pestes, hambres. Dice que muchos van a tropezar entonces. ¿Y en qué se refiere que van a tropezar? Que muchos van a retroceder en su fe. Muchos se van a quedar en los caminos, en los pensamientos respecto a su fe. Y dice que muchos van a ser aborrecidos por causa de creer en el Padre Eterno. Muchos falsos profetas se van a levantar. Muchos van a ser engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué se trata? Del amor hacia el Padre Eterno, por la falta de presencia, por la falta de ese aceite en sus lámparas, la falta de la presencia del Padre Eterno, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, eso va a traer como consecuencia que se va a multiplicar la maldad. Vemos en este tiempo que la oscuridad está avanzando. Y uno puede sentirlo en lo espiritual, que cada vez cuesta más orar, cuesta más ayunar, cuesta más esa búsqueda del Padre Eterno. Y dice, más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Acá Yeshua nos está hablando, el Mesías, quizás es la primera vez que estás escuchando este medio de comunicación, esta palabra. Y habrás escuchado que decimos, Yahvé, Yeshua. Nosotros somos judíos que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Mesías. Yeshua es su verdadero nombre en hebreo. Quizás lo conociste como Jesús, como Cristo. Pero hoy te vengo a decir que el verdadero nombre es Yeshua, porque Yeshua en hebreo significa salvación. Y dice su palabra, que no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de Yahvé. Y Yahvé es el verdadero nombre del Padre Eterno. Yahvé viene de las cuatro letras sagradas. Yuzhe Bajé. De ese tetragramón. Bendito sea el nombre de Yahvé. Que luego fue cuando se le pusieron las vocales, los mazoretas, fue formado con el tiempo y se derivó en Jehová. Muchos lo conocen como Jehová, pero el verdadero nombre del Padre Eterno es Yahvé. Y su verdadero nombre tiene que ser tomado con respeto, porque dice su palabra que no debe ser tomado en vano. Bendito sea el nombre del Padre Amado. Y dice el versículo 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mesías. O mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos Mesías, falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a hacer otra pausa en este lugar para analizar un poquito lo que hemos leído recién. Dice que cuando vayáis en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, dice, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea, aullan a los montes. El que esté en la azotea, dice, no descienda para tomar algo de su casa. Más hay, dice en el 19, más hay de las que estén en cinta, las que crían en aquellos días en otras palabras. Dice, en el versículo 18 específico, no vuelva atrás para tomar su capa. El Padre Eterno está advirtiendo a través de su Hijo Amado Yeshua que va a haber un momento donde se va a sentar esa abominación desoladora donde a muchos va a engañar. Y cuando dice, cuando la veáis en el lugar santo, entonces el que lea entienda, dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. En otras palabras, busquen la presencia del Padre Eterno. No vuelvan hacia atrás. No miran para atrás. Este es un tiempo de búsqueda, un tiempo de clamor, un tiempo de buscar y mirar al Padre Eterno. En eso, el Padre Yeshua estaba diciendo, dice, hay las que estén en cinta, las que estén embarazadas y las que crían en aquellos días. ¿Por qué? Porque van a ser tiempos angustiosos, tiempos de tribulación. Primero hablamos de un principio de dolores y después habla el Padre Yeshua donde viene un tiempo de tribulación antes de su venida. Y hablaba y dice, porque entonces habrá una gran tribulación de la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni antes la habrá. Y dice, y orad que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Hablamos que el invierno en Israel es un tiempo donde es una temporada que es no llueve mucho en Israel, pero es una temporada donde justamente donde hace mucho frío y hasta a veces nieva en algunos lugares. Lugares donde no hay fruto por momentos durante o si los hay hay muy poco hay dos temporadas centrales donde se concentra más la lluvia donde se concentran más los frutos y la palabra misma lo habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía y de hecho la fiesta del Padre Eterno tiene que ver con esos frutos donde empiezan esos primeros frutos hablamos de las primeras fiestas o las fiestas de la primavera del Padre Eterno que dice en Levítico 23 la fiesta que comienza del Pesach de la fiesta de Matzó de los panes sin levadura y después viene lo que es el Bicurín el Conteo del Homero hasta la fiesta de Shavuot donde también se presentan frutos los primeros frutos la cosecha de los primeros frutos en Bicurín están las primicias y después está ese Conteo del Homero hasta el día 50 que son los primeros frutos en el día de Shavuot o fiesta de las semanas y después la fiesta de los últimos frutos que es en la fiesta de Sukkot o mucho como la fiesta de los tabernáculos que sucede en la época de otoño bendito y haberos que en otoño en Israel y dice orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo sino que sea en un momento donde uno esté en la búsqueda del Padre Eterno no significa que en el día de reposo uno no está buscando pero que sea en un momento donde uno lo encuentre activo dando esos frutos preparando esa tierra haciendo trabajando en la viña del Padre Eterno Santo Poderoso Eterno dice porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y a qué se refiere tribulación cuando uno va al diccionario tribulación lo definen como congoja como pena como un tormento una aflicción moral una persecución o una adversidad que padece una persona podemos tomar como sinónimos de tribulación es la preocupación una dificultad una amargura una angustia pero acá Yeshua habla de que va a venir un tiempo después del principio de dolores de una gran tribulación donde va a haber persecuciones donde esa esa angustia esa adversidad esos padecimientos van a ser intensos van a ser grandes en Marcos en Marcos capítulo 4 verso 17 define o podemos entender que define la tribulación como la persecución por causa de la palabra del Padre Eterno la persecución la angustia que muchos van a padecer por causa de la palabra del Padre Eterno por la verdad del Padre Eterno por confiar en él y cuando vamos a la palabra para entender un poquito más acerca de la tribulación o que es o que define el Padre Eterno o que es la tribulación y como nosotros podemos hacer ante diferentes tribulaciones porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos angustiosos mis hermanos son tiempos donde muchos de sus remanentes del remanente del Padre Eterno están pasando por dificultad están pasando por preocupaciones están pasando por amarguras por angustias por congojas por tormentos bendito sea el nombre del Padre Eterno y muchos se preguntan ¿por qué? ¿por qué si a mí me predicaron un evangelio donde si yo aceptaba a Yeshua todo me iba a ir bien? ¿por qué estoy pasando esto? y muchos hasta reclaman en la presencia del Padre Eterno ¿por qué Padre Eterno si yo te estoy sirviendo? ¿por qué si estoy orando? ¿por qué si estoy ayunando? ¿me está pasando esto? ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿por qué acontece esto en mi familia? ¿por qué tengo que padecer? bendito sea el nombre del Padre Eterno porque nos han contado solamente una parte nos contaron una parte de la historia a muchos nos les han contado bendito y a ver que la fe no solamente es para que todo te vaya bien la fe la confianza en el Padre Eterno es lo que te ayuda a resistir en el tiempo malo dice en el libro de Ecclesiastes en el tiempo del bien goza del bien pero en el tiempo del malo considera en el tiempo malo considera ¿y qué tenemos que considerar? las promesas del Padre Eterno aferrarnos a sus promesas aferrarnos a su palabra el Padre Eterno no nos dice que no vamos a tener problemas porque muchos dicen acepté a Yeshua en mi corazón y tuve más problemas que antes ¿por qué? el Padre Eterno no dice que no vamos a tener problemas lo que cambia cuando aceptamos a Yeshua en nuestro corazón que ya no vamos a caminar más solos que vamos a estar acompañados hay alguien que nos sostiene hay alguien que nos fortalece es alguien que nos da la capacidad para poder resistir en el día malo es aquel que nuestro pronto auxilio en medio de esa tribulación que estamos pasando bendito Yahvé muchos dicen ¿por qué? tengo que padecer esta enfermedad ¿por qué? Padre Eterno te llevaste este familiar Padre Eterno dijo que a muchos se tiene que llevar en este tiempo porque muchos no van a soportar lo que viene y antes que se pierda su alma el Padre Eterno prefiere prepararlo y llevárselos acá te vengo a hablar en este día no que estés preparado para un momento determinado solamente por la venida de Yeshua sino para que estés preparado siempre el Padre Eterno con estas tribulaciones nos está preparando como sus hijos como su remanente para que estemos preparados en cualquier momento si suena la trompeta para alguno de nosotros no está hablando solamente de la venida de su hijo amado Yeshua sino que para muchos ya Yeshua vino para muchos el Padre Eterno los llama ahora a su presencia porque él sabe hasta donde podemos soportar y por amor el Padre Eterno muchas veces nos llama antes a su presencia para que nuestra alma no se pierda en el infierno si te estás preguntando por qué hoy te animo a que te fortalezcas en el Padre Eterno y en el medio de tu dolor en el medio de tu tribulación te aferres a las promesas del Padre Eterno Santo Poderoso Yahvé porque la esperanza en él no es una esperanza que es una ilusión la esperanza en él es verdadera sabiendo que él existe que él es real bendito Yahvé el Ojeinu Santo Poderoso Yahvé el Ojeinu bendito es tu nombre en Romanos capítulo 5 versículo 3 Pablo estaba hablando a los romanos diciendo sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia es necesario para poder perseverar para poder permanecer en el camino del Padre Eterno hasta el fin es lo que te va a ayudar Santo Poderoso Yahvé a que puedas permanecer en el camino del Padre Eterno a pesar de las dificultades porque cuando todo está bien cuando te va bien en la salud cuando te va bien en la familia en el matrimonio con los hijos en la finanza es fácil creer en el Padre Eterno pero cuando aumenta el fuego de la prueba cuando aumenta la dificultad ¿quiénes son los que están aún dispuestos a creer y perseverar en el camino del Padre Eterno? pocos muy pocos dice el Padre Eterno pero el Padre Eterno hoy está diciendo que nos preparemos vienen tiempos difíciles uno dice si lo que estoy pasando es difícil pero el Padre Eterno dice van a venir más difícil es lo que viene Santo Poderoso Eterno bendito es tu nombre Romanos capítulo 12 verso 12 dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constante en la oración la esperanza en el Padre Eterno nos da gozo y ese gozo produce fortaleza en nosotros ese gozo del Padre Eterno podemos padecer tribulaciones pero el Padre Eterno nos dice que tenemos que estar constantes en la oración viene un tiempo de búsqueda de constancia de estar constantemente buscando del Padre Eterno aferrándonos a su promesa animarnos unos a otros a no decaer en la fe bendito sea el nombre Yahvé segunda de Corintios capítulo 4 verso 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria lo que estás pasando no es para siempre tiene un momento de salida el Padre Eterno sabe hasta donde podemos soportar bendito sea tu nombre Yahvé el Padre Eterno Él no nos va a dar una prueba más difícil de la que podemos soportar porque Él nos creó y sabe de cuál es nuestra resistencia para el Padre Eterno nada es imposible Él podría en un instante sacarte esa tribulación que estás pasando pero si la está permitiendo es por algo porque sabe hasta donde puedes resistir y ahí donde nosotros tenemos que exclamar bendito Yahvé y pedirle al Padre Eterno Santo Poderoso Yahvé sabiendo y reconociendo nuestra situación decirle Señor yo sé que en un momento en un instante tú puedes cambiar todo esto que estoy pasando pero por algo tú la estás permitiendo enséñame capacítame para poder salir victorioso de este proceso Padre Eterno Santo Poderoso Yahvé porque tú no hiciste el desierto para que yo muera en el desierto sino porque tú me quieres llevar hacia un lugar tú me quieres llevar Padre Santo tú quieres que bendito Yahvé ese crecimiento que pueda dar frutos para Eterno para tu gloria honra y alabanza ayúdame Padre en esta debilidad en esta dificultad ayúdame Padre dice tu palabra dices la palabra del Padre Eterno que el que clama a él él no lo echa fuera el que va al Padre Eterno no lo echa fuera dice clama a mí yo te responderé Santo Poderoso Yahvé el Padre Eterno siempre llega a tiempo bendito Yahvé y te estoy hablando esta palabra y antes de entregar esta palabra y compartir esta palabra el Señor me hizo pasar un periodo un proceso de semanas en diferentes áreas donde fue tocada mi vida y era necesario me decía el Padre Eterno y había momentos de dificultad muy grande y yo clamaba al Padre Eterno como te estoy compartiendo ahora Padre Eterno sé que en un instante tú puedes cambiar todo esto pero si tú lo estás permitiendo es porque tú te quieres glorificar algo tú me quieres enseñar con todo esto bendito sea tu nombre Yahvé viene en tiempo donde nuestra fe está siendo probada en el fuego y por qué está siendo probada en el fuego para que se haya echada en honra en gloria y alabanza a nuestro Padre Eterno Mashiach Rabakimana y Sarabakaya son tiempos donde tenemos que tener puestos los ojos en Yeshua el autor y el consumador de la fe así lo dice en Hebreos capítulo 12 verso 2 Él es el autor y el consumador de la fe el que nos ayuda a que nuestra fe sea firmada en el Padre Eterno Romanos 8 35 dice ¿Quién nos separará del amor de Yeshua? dice tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada ¿Quién nos va a separar del amor de Yeshua? la muerte y quien lo habla el apóstol Pablo Rab Shaul no lo hablaba como alguien ajeno a todo eso sino porque él padeció tribulación padeció hambre padeció angustia muchas veces su vida estuvo en peligro de muerte y de todos esos procesos que él fue pasando pudo concluir y enseñar a otros decir ¿Quién me va a separar del amor de Yeshua de mi Mesías? hambre tribulación él hablaba de un amor que trascendía esa tribulación un amor que iba más allá bendito y habero reino aleluya en Hebreos capítulo 10 del versículo 35 en adelante dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque hoy es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad del Padre Eterno tengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará un poquito a veces el Padre Eterno nos dice un poquito más y está la bendición un poquito más y está la victoria y hoy el Padre Eterno te dice un poquito más resiste un poquito más porque ya está la victoria ya está la bendición son tiempos difíciles son tiempos donde se están cumpliendo muchas profecías del Padre Eterno y estoy hablando de profecías de su palabra y profecías que el Padre Eterno viene entregando a través de sus vasos pero también el Padre Eterno quiere que como su pueblo aprendamos a discernir porque en Mateo 24 ya Yeshua hablaba que se iban a levantar en los últimos tiempos falsos profetas falsos mesías que el enemigo Mashiach a muchos va a engañar Mashiach pero él envió a su Consolador el Padre Eterno envió al Consolador el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad Mashiach que nos va a ayudar a discernir en lo que es del Padre Eterno Mashiach que es lo que no es del Padre Eterno y para poder discernir lo que es del Padre Eterno necesitamos de su presencia necesitamos de su aceite necesitamos la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas porque si no tenemos la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas Mashiach no podemos discernir ni distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda este es un tiempo Mashiach donde el Padre Eterno está llamando a su remanente a que se despierte a que se levante Mashiach a que le busque a que llene su lámpara como la Virgen Prudente Mashiach es un tiempo donde no hay tiempo para mirar atrás es un tiempo donde no hay tiempo para quedarse en los pensamientos en los caminos es un tiempo donde hay que aferrarse a las promesas del Padre Eterno Mashiach porque tiempos difíciles vienen dice el Padre Eterno habla solamente sobre un país está hablando sobre el mundo entero Mashiach y dice en el versículo 29 de Mateo 24 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brota en las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas con un sed que está cerca a las puertas de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasará aleluya pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre más como los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entro en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio se los llevó a todos así también la venida del Hijo del Hombre entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres se estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor velad pues porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora de ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así en otras palabras bienaventurado aquel siervo que esté preparado cuando Yeshua venga que Yeshua venga en general o que Yeshua venga para su vida aleluya cielo y tierra pasará más su palabra no pasará hoy quiero compartirte que no te prepares para un momento determinado a que te animo a que te despiertas a que te levantes en el nombre de Yeshua y te prepares porque tiempos difíciles vienen y el único que nos va a poder ayudar a resistir hasta el final a perseverar es el Padre Eterno y para eso necesitamos de su presencia necesitamos su aceite necesitamos de su palabra bendito Yahvé es un tiempo de búsquedas un tiempo de clamor es un tiempo donde tenemos que aferrarnos al Padre Eterno con todas nuestras fuerzas animarnos unos a otros porque muchas veces nos vamos a encontrar debilitados a causa de las batallas espirituales muchas veces nos vamos a encontrar que nos faltan las fuerzas pero el Señor va a poner en el camino personas que nos van a ayudar para animarnos en su camino y si usted no tiene a nadie bendito Yahvé primeramente no está solo el Padre Eterno está con usted clame clame confiando en sus promesas que clama en Padre Eterno no lo va a desamparar nuestras fuerzas vienen del Padre Eterno bendito sea tu nombre y Abel Ojeino aleluya puesto los ojos en Yeshúa dice su palabra el autor y consumador de la fe puesta nuestra mirada en Él enfocados en Él todo lo material va a aparecer necesitamos necesitamos que nuestra mirada está enfocada en los cielos por sobre todas las cosas bendito y Abel Ojeino buscar las cosas de arriba dice el Padre Eterno muchos se han desenfocado en este tiempo y Yeshua mismo ya lo advertía muchos iban a tropezar porque muchos están en sus quehaceres muchos están en sus problemas muchos están distraídos no, no me quiero distraer voy a hacer esto voy a hacer el Padre Eterno los está llamando tiempo de clamar tiempo de buscar ¿por qué? porque el enemigo está buscando cómo destruir las vidas cómo destruir las familias cómo destruir los hogares y hay tiempos que aún cansados vamos a tener que buscar del Padre Eterno aún cansados vamos a tener que aferrarnos a las promesas del Padre Eterno todo tiene su tiempo y así como hay un tiempo de tribulación hay un tiempo donde el Padre permite también poder reponernos y fortalecernos te animo a que busques del Padre Eterno te animo a que no te quedes santo, poderoso y abelujeno es un tiempo de velar de prepararnos porque pronto viene el Esposo el Amado de nuestra alma a quien anhelamos con todo nuestro corazón poder estar en su presencia un día pronto viene prepárate no seas como las vírgenes insensatas sé como la Virgen prudente buscando ese aceite cada día que cuesta claro que cuesta cada vez cuesta más la oscuridad está avanzando las señales se están cumpliendo bendito sea el nombre Yahvé prepárate bendito Yahvé el Jeino y el Padre Eterno al que lo busca al que va su presencia no lo echa afuera él está esperando que su pueblo se despierte y se levante que su remanente se levante dice que el reino de los cielos sufre de violencia y los valientes lo arrebatan arrebatan toman esas bendiciones toman aleluya esas promesas se aferran a esas promesas del Padre Eterno sabiendo que es fiel y verdadero aquel que lo llamó santo poderoso Yahvé que el Padre Eterno te bendiga te fortalezca y seguí adelante no te detengas en el camino del Padre Eterno porque no hay tiempo para mirar atrás que nuestra mirada esté enfocada en él Shalom y bendiciones el Padre Eterno que el Padre Eterno te bendiga ¡Graci! ¡Graci! ¡Graci!